En Soacha la educación es nuestra prioridad, por eso tenemos tres grandes apuestas. La primera, más y mejor infraestructura para todas nuestras instituciones educativas, incluyendo temas de primera infancia. Segundo, ampliación en todo lo que tiene que ver con educación superior, más oportunidades para todos nuestros soachunos. Y tercero, tiene que ver con mejorar la calidad educativa de toda nuestra comunidad. Nuestra gran prioridad, la educación como derecho fundamental, entonces nos unimos en primera infancia, nos unimos en mejoramiento de la infraestructura, en articulación de la educación media con la educación superior, en mejorar la formación de nuestros maestros y por supuesto en tener unos ambientes más amenos para el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Colombia, potencia de la vida.